Raimundo Cruz, entrevista a... Pablo Montes, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz, le agradezco que nos tome la llamada. 54 ciudades del país enlazan a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Muy buenas tardes. Hola Raimundo, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pablo, le pregunto, ¿qué le parece la presentación, la promulgación de las leyes anticorrupción y qué le parece el perdón que pide el presidente Enrique Peña Nieto a los mexicanos? ¿Es lo justo, lo necesario? ¿Con eso nos quedamos? ¿Por dónde quiere empezar? Pues mira, empecemos por la promulgación de las leyes, que creo que es lo más valioso de lo que sucedió ayer. Y nos parece un gran avance institucional que estuvimos peleando mucho, a pesar de que no quedaron claras las publicidades de las declaraciones del 3 de 3. Sí nos parece que la promulgación y reforma de estas siete leyes dan un gran cambio institucional y generan como que un mapa, una ruta a seguir para los procesos de investigación de la corrupción, que no es la solución actualmente, no acabamos con la corrupción de la noche a la mañana, pero sí nos van a permitir tener marcos jurídicos adecuados e instituciones sólidas para poder ir combatiendo esta problemática un lugar a la vez. Creo que eso es digno de celebrarse y también el papel que tuvo la sociedad civil y los medios al presionar a nuestra clase política a que atendieran este problema, que de otra manera no pareciera que hubiera salido unas leyes con contenido tan bueno como este. ¿Se podría decir que es el primer triunfo de la sociedad real, tangible, esta promulgación de la ley anticorrupción? Sí es un gran triunfo de la sociedad, porque yo no veo, sin toda la presión que se generó a partir de la iniciativa ciudadana con 634 mil firmas respaldándola. Yo no veo la manera en la que nuestra clase política, sin ningún clase de presión, hubiera llegado al nivel de calidad que tuvieron estas leyes, obviamente restando el hecho de que omitieron la parte de las declaraciones, porque eso sin duda es algo que tenemos que señalar y que evidenciar y que tendremos que seguir luchando para que sea transparente. Ahora, ya se hizo público, ya se lanzó los cuatro vientos, el mundo entero está hablando de la promulgación, de todo este tipo de cosas, del dicho al hecho de mucho trecho. Exacto. Un gran problema en México, aparte de que las leyes no son tan buenas como algunos queremos pensar, es que tampoco se implementan bien. Y ahorita toca la parte de la implementación. Primero hay que esperar por lo menos un año que los estados homologuen sus leyes y tenga cada uno un sistema estatal anticorrupción y que se generen los nombramientos y las instituciones necesarias para dar fiesta. Entonces estamos esperando que los efectos de este marco currículo nuevo se empiecen a ver en año y medio, dos años, comiencen a rendir frutos y también que es necesario modificar muchas más cosas. Que se hayan publicado estas siete leyes no quiere decir que ya no tenga que haber mayores modificaciones ni a las leyes ni a la forma de trabajo del gobierno, sino que tenemos que poner más hincapié para solucionar uno a uno todos los problemas de la corrupción. No es mágico, no es milagroso, no al promulgar esta ley se acabó la corrupción y ya somos los más blancos y los más inmaculados del planeta, por supuesto, eso no es así. Exacto. La corrupción es un problema muy complejo y no hay un solo tipo de corrupción, hay muchos. Es distinta la mordida que se da a un oficial de tránsito a la mañana de una licitación. Y como no hay un solo tipo de corrupción, no hay una cura absoluta para la corrupción, sino que se necesitan de muchas acciones dirigidas hacia distintas acciones que generan los actores. Es por esto que este marco institucional es importante, porque nos va a permitir detectar todas estas acciones corruptas y diseñar políticas públicas para prevenirlas y sancionarlas. El nuevo titular de la función pública, renuncia el señor Virgilio Andrade, creo que era necesario, justo y además era una demanda, y yo creo que si no renuncia, lo hacían renunciar. El que debe de llegar debe ser un hombre, pero totalmente ajeno al poder, al partido en el poder, al presidente de la República. Exacto. Esa es la función propia de la función pública, es no ser juez y parte. Entonces, es muy importante que ahora con el requisito de ratificación del Senado, venga una persona que no tenga ningún tipo de afín con el gobierno, y lo mismo con el fiscal anticorrupción, que deberá ser nombrado también pronto, y las personas, los ciudadanos que serán parte del Comité Ciudadano del Sistema, que al final de cuentas lo van a percibir. Todos estos nombramientos son muy importantes y tenemos que tener la lupa en ellos para evitar que se empiecen a desvirtuar con cuotas partidistas, como es en el caso de nuestras instituciones electorales. Se me hace muy difícil que se desliguen los partidos políticos todos, en los grandes institutos, en las grandes instituciones, la que se diga, no voy a mencionar ninguna porque me van a faltar, siempre hay gente que tiene relación con algún partido político, que necesitan el poder. La pregunta, para terminar, Pablo Montes, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. La pregunta importante, ¿llegaremos a ver que algún día México deje de ser corrupto? Por supuesto, sí, sí creemos que la corrupción tiene solución, simplemente no se ha atacado ni ha habido intención de atacarla de lleno en el país. No creemos que sea un mal con el que nacimos los mexicanos, ni algo cultural o que esté en nuestro ADN. Es un problema institucional y tiene solución. Así como en algún momento nos parecía impensable que hubiera alternancia en el país, hoy lo vemos como algo normal y siento que con mucho esfuerzo de la sociedad vamos a lograr tener algo así en el futuro. Pues ojalá, ojalá por ahora vamos a ver usted y yo, Pablo Montes, ojalá de veras esto, seamos testigos de esto que a mí particularmente se me hace complicado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, Raimundo. Muchas gracias.